Capítulo 31 Una rata rica y famosa Lo siento, dijo Tina al cabo de un rato. ¿Qué, lo sientes? ¿Eso es lo que nunca le has dicho a nadie? Pues... sí. Ah, dijo Zoe. Está bien. ¿Está bien? O sea, ¿me perdonas? Zoe miró a la grandelona y soltó un suspiro. Sí, Tina, te perdono, dijo. De verdad siento mucho haber sido tan cruel contigo, insistió Tina. Es que a veces estoy que me subo por las paredes. Sobre todo cuando mi padre... ya sabes, cuando eso pasa me da unas ganas enormes de aplastar algo pequeño. Como yo, ¿no? Lo sé, y lo siento muchísimo. Ahora Tina estaba llorando de verdad. Zoe empezaba a sentirse un poco incómoda. Casi prefería que Tina le lanzara escupitajos a la cabeza. Rodeó a su compañera de la habitación con los brazos y le dio un fuerte abrazo. Lo sé, lo sé, dijo la niña con dulzura. Ni tú ni yo la hemos tenido fácil en esta vida. Pero escúchame. Zoe secó las lágrimas de Tina, barriéndolas delicadamente con los pulgares. Tenemos que portarnos bien la una con la otra y hacer equipo, ¿de acuerdo? Este sitio ya es muy duro para que te empeñes en amargarme la vida. O sea, ¿no podré volver a escupirte en la cabeza? Preguntó Tina. No. Ni siquiera los martes. Ni siquiera los martes. Tina sonrió. De acuerdo. Zoe le devolvió los menregos de pan. No me importa que le des de comer a mi chiquitín. Puede seguir. Gracias, dijo Tina. ¿Le has enseñado algún truco nuevo? Preguntó y le brillaban los ojos de ilusión. Sácalo de la jaula y te lo enseñaré, dijo Zoe. Tina abrió la portazuela de la jaula con cuidado y al mitaje tapó su mano tímidamente. Esta vez no la mordió, sino que se restregó suavemente contra sus dedos. Zoe sacó un cacahuate de una bolsa, que había en un estante mientras su nueva amiga posaba a al mitaje en la alfombra, todavía cubierta por una gruesa capa de polvo. Zoe le enseñó el cacahuate. Al mitaje se levantó sobre las patas traseras y se puso a bailotear con mucha gracia, caminando hacia atrás hasta que Zoe le dio el cacahuate. Entonces lo tomó entre las patas y se lo comía a mordiscos. Tina aplaudió con ganas. ¡Es increíble! Exclamó. ¡Bah! Eso no es nada, rápido y coso, muy orgulloso. ¡Fíjate en esto! Con la promesa de un nuevo puñado de cacahuates, al mitaje dio una voltereta hacia adelante y luego hacia atrás y giró como un rompo en el suelo, como si bailara breakdance. Tina se quedó impávida. Deberías llevarlo a ese programa de la tele en el que buscan nuevos talentos, sugirió. ¡Eso me encantaría! Exclamó Zoe. Al mitaje podría llevar a ser la última rota rica y famosa del mundo. ¿Y tú podrías ser mi ayudante? ¿Yo? Preguntó Tina sin acabar de creerlo. Sí, tú. En realidad, necesito que me ayudes con un nuevo truco que llevo algún tiempo planeando. ¡Vaya! ¡Eso! ¡Eso me encantaría! Perpulló Tina y luego añadió. ¡Chin! Como si acabara de acordarse algo. ¿Qué pasa? Preguntó Zoe. ¡El concurso de talentos del colegio! Zoe no había vuelto a clase desde que la castigaron con una expulsión de tres semanas. Y en ese tiempo se había olvidado por completo del concurso. Ah, sí. El concurso que organiza la señorita Eliana. Leinana, sí. Te enviamos que presentara al mitaje. Nunca me dejarán volver al colegio con al mitaje. Fue por él por lo que me expulsaron. Pero en la última reunión de profesores y alumnos se habló de eso. Como el concurso de talentos es fuera del horario escolar, el director ha decidido hacer una excepción. Se admite en mascotas. Bueno, no es un perro ni un gato. Pero supongo que es mi mascota. Pazó Zoe. Pues claro que lo es. No te lo pierdas. Leinana toca la tuba. Y la he oído practicar. Y lo hace fatal. Todo el mundo cree que solo lo hace porque quiere ligarse al director. ¡Sí! ¡Se le cae la baba! Dijo Zoe. Las dos chicas se echaron a reír. La sola idea de ver a alguien tan pequeño tocando un instrumento tan grande resultaba destornillante. Pero que pretendiera usar las notas graves de la tuba como método de seducción y ya era para morirse. ¡Eso tengo que verlo! Clamó Zoe. Yo también. Dijo Tina entre risas. Voy a llevarlo al mitaje abajo un momento para enseñarle algo. Pero luego podemos volver a pasar la tarde juntos. Practicando el nuevo truco. ¡Me muero de ganas! Dijo Tina muy emocionada. ¡Me muero de ganas! Gracias.